El día de hoy arrancamos con una nueva serie en donde yo básicamente voy a estar haciendo videos que me gustaría estar compartiendo con ustedes de temas variados que tal vez no tengan que ver con belleza o con cuidado de la piel, pero que siento que son muy significativos o son un contenido que me encantaría compartir con ustedes, así como lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy les comparto mi pequeño santuario, es un lugar que estoy tratando de hacer mío, que me encanta, paso la mayor parte de mi tiempo libre aquí y quiero que con pequeños detalles contarles un poquitito más de mí, que me conozcan y que conozcan este pequeño espacio muy humilde que tengo con ustedes. Ok, cuando entran, primero que todo, muy interesante, las puertas de acá son así, deslizables, cosa que me parece muy chiva, no sé, como muy tradicional. Pero entonces cuando entran, aquí está un basurero que no les voy a enseñar mucho porque se ve feo. Esto, que está acá, es para hacer ejercicio. Y, ahora sí, entonces así es como se vería el cuarto, ¿verdad? Apenas uno entra bien desordenado, me encanta. O así se ve desordenadito, pero créanme que yo lo ordené. Ahora, esta mesita, yo la tenía, ven, y esta puerta es la que suena, siempre suena en mis videos. Esta mesita es cuando yo vivía sola, yo necesitaba una mesita como un tipo de desayunador para poner cositas, y si ustedes tal vez recordarán algún video mío en donde yo vivía sola, pues recordarán la mesita. Les estoy sincera, esta mesita lo único para lo que me sirve es como para poner la computadora, pero aparte de eso, no me gusta. O sea, es útil, por ejemplo, cuando yo hago videos ahí, entonces yo la pongo como del frente para poner mis cosas, y como tiene ruedas, entonces por eso me sirve, pero no me gusta porque se ve fea, siempre está estorbando. En la parte de acá tengo las cositas de la tienda, que lo tengo en las cajitas ahí ordenado, y aquí es donde estoy poniendo básicamente como libretas, notas, aquí tengo los lapiceros que muchas veces necesito como para apuntar algo, o ahora que estoy tratando de dibujar, entonces aquí lo tengo todo. Esto, por cierto, lo compré en Taiwán. Es demasiado lindo. Bueno, aquí tengo entonces sellos, cintitas decorativas, y una bolsita de azúcar. Esta decoración la compré para mi cumpleaños, ¿se acuerdan la de los conejitos? Este era un poema que me regaló una amiga, demasiado lindo. Esta es la foto de cuando nos casamos. Esta fue la foto que decidimos poner en el cuadro que nos iban a regalar. Y esta camarita es la que ustedes están, bueno, por la que ustedes, por medio de la que ustedes están viendo ahora este video. Esta cámara con la que estoy filmando es esta cámara. Andrés hace mucho tiempo me había hecho esta versión en madera. Él la hizo completamente. Y el todo lindo me dijo, como algún día usted va a tener esa cámara. Entonces, es demasiado romántico. De hecho, yo creo que hay un video de eso. Pero básicamente adentro lo que tiene son fotos. Voy a tocar a diseñar el rap, así como ven, tiene fotos. Cualquier cosa, entonces la que estoy utilizando es la Lumix de Panasonic. Y vean los detalles. Este es el ramo de rosas que me había hecho mi cuñada y parte de la familia de Andrés para cuando fue hoy como la cena de matrimonio. Esta muñequita que está acá la encontré de segunda. Vean qué linda. Ustedes no saben la historia triste mía. Pero yo hace mucho tiempo tenía muñequitas de porcelana. Y me las habían quebrado unas primas. Y me acuerdo que mi papá me prometió que me iba a dar otra vez. Y nunca me dio. Entonces, para mí es como muy bonito tener de estas muñequitas. Y este está hecho en Taiwán. ¿Vieras qué es así? Yo le agarré como una señal cuando decía, hecha en Taiwán. Este es mi armario. Esta parte de arriba también. Este ni les enseño. Ni les enseño. Entonces, mejor ni hablemos de esa. Esta parte se ve así. Está demasiado. Está demasiado. Está ordenado, pero ya no le caben cositas. ¿Ven? Entonces, por eso yo las dejo ahí. Y esto lo compré en... Creo que fue Mundo Mágico. Vean qué útil. O sea, ahí ustedes pueden como guindar cosas. ¿Lo ven? Y pueden poner, por ejemplo, en este caso, bufanditas. ¿Sí? Esto peludito que está acá. Que ya no recuerdo cómo es que se llama. Esto me lo regalaron en mi cumpleaños. Mi cuñada con el esposo de mi cuñada. Ya no me acuerdo cómo se dice. Esta, ¿verdad? ¿Cómo fue el que Andrés me había agarrado en Taiwán? Y nosotros le decíamos que era como colochito. Y él lo había agarrado allá. Un espejo. Que este espejo ha sobrevivido desde que yo me pasé de la casa de mi mamá. Y lo pinté de blanco. Este es el librero problemático. Básicamente, aquí tengo mis zapatos. ¿Por qué? O sea, los zapatos que menos uso. Porque los que más utilizo los tengo en una parte de la casa que es donde uno se puede poner zapatos. Si ustedes no saben. En las casas asiáticas uno anda descalzo. Uno normalmente se quita los zapatos dentro de la casa y los deja afuera. Entonces, todos mis zapatos que menos utilizo los dejo acá. Un poco incómodo y no se ve tan bonito. Pero bueno, por lo menos por ahora. Ahora, estos son mis peluchitos que Andrés agarró. Que son pues con mi colección. Esta tacita de la que yo les había comentado que compré para mi cumpleaños. Esto lo compré en una tienda de ropa de segunda que ustedes saben que me encanta lo tejido. Esto me lo regaló una amiga. Y esto lo hice medio yo súper chafa. Estos son unos confites que van para un sorteo del otro canal. Vamos a ver cuándo lo podemos hacer. Este es un platito que me regalaron hace poco muy lindo. Y sí, no les enseño tanto. Yo quería hacer como una parte que fuera como de café, así. Pero no sé, no me salió. Acá es donde tengo este, te suelto. Pero aquí tengo otras bolsas de té. Entonces, este sería el librero. Que se ve súper desordenado, en serio. Muchas veces yo para videos lo quito mejor porque sí. Pero y lo peor está en qué. No sé si ustedes anotan. Que se mueve. Es como muy delicadito. Entonces, hasta me ha miedo que se caiga. Entonces, cuando hago ejercicio, como que se mueve así. Ventilador. Esta parte, esta pared yo les había comentado que le hizo Andrés. Esto lo había hecho yo. Con fotos. Este cuadro tan hermoso. Lo había comprado de segunda. Es súper hermoso. Es básicamente como maquillaje súper antiguo. Súper vintage. Y es un dibujo. Es hermoso. O sea, todo es hermoso. O me costó tres mil colones. Y esta es la famosa mesita. Que fue la que Andrés me regaló. Aquí tengo brochitas que tengo que limpiar. Entonces, yo los pongo normalmente en una bolsita transparente. Esto lo acabo de comprar para organizar las brochas. Y sí. Ahí tengo aretes que no sé en dónde los puedo guardar. Son de esos aretes que no son así como de ganchito. Entonces, ni necesito un lugar para verlos bien. Son en reo, chiquita. Esta mesita la había comprado en Walmart. Aquí pongo skin care y cositas por el cabello. Perfumes que no es buena idea ponerlos frente a la ventana con calor. Este es mi cactus. El que sobrevivió. Aquí básicamente lo que tengo son anillos. Aretes. Yo creo que les había enseñado más o menos esto. Esto era algo que antes Andrés tenía para guindar brochitas. De esas de caligrafía china. Y yo lo utilicé para esto. Y acá es donde tengo. Acá estoy quemando un aceite esencial de té verde. Y en este quemador que hace mucho tiempo tengo. No recuerdo en dónde lo tengo. Mi plantita que está aquí. Vean. Luchando por la vida con esta dueña. ¿Verdad? Este mueble. Según lo que tengo entendido era de mi cuñada. O algo así. Yo ahora lo estoy utilizando para poner la máquina de coser. Y cuando quiero coser. Aquí lo que tengo es tela. Plancha. Y pues objetos variados. Yo siento que yo soy básicamente estos objetos. Soy como una mezcla de varios gustos. Y me gustan mucho detalles. Las cositas. Aquí tengo. Lo que yo estoy quemando son estos aceititos. Y lo puse en este contenedorcito que había comprado también de segunda. Si ustedes no me siguen en mis redes sociales. Yo ahí les enseñé. Que compré este montón de esencias en una cajita. Y eso es lo que he estado quemando. Y lo puse acá. Y como les digo. Varios objetos. Esto. Este. Esto fue un regalo de mi amigo cuando fue a México. Un gatito. Aquí hay otro gatito que nos regalaron. Stinky tofu. Ustedes saben. Es básicamente mi platillo taiwanés favorito. Y así es como se ve. Estos dos gatitos. Los agarró en tres de la máquina. Y representan a Lala. Y a Kiki. Que son básicamente nuestros gatitos. Así en la vida real. Esto hace mucho tiempo lo había comprado. Dice Love. Me encanta. Y esta. Ahora este dibujo fue de una amiga. Ella nos hizo este dibujo. Y. Que por cierto. El marco estaba quebrado. Y esta. Esto. Este pizarrita. Le hice yo. Pero sí. Básicamente a mí me gustan mucho estos pizarritos. Porque así puedo colocar diferentes cosas. Esto. Si ustedes van. Si ustedes son de Costa Rica. Van a Tendian Shun. Ahí cuando uno compra a veces pastelitos o así. Le regalan como una cajita. Y adentro viene este sticker. Y me encantó el sticker. Entonces lo guardé. Y este es un dibujo. Ay. Vieras que cosa más linda. O sea. Esta mujer. Dibuja hermoso. Y ella me hizo este regalo. Ella es una de ustedes. Una suscriptora. Y dibujo hermoso. Esta es una foto de yo y de Tatiana. Cuando nos conocimos. Y como les digo. Varias cositas variadas. Y esta es la cama. Que yo les dije que era de huésped. Y acá son. Todo el montón de cosas que quiero hacer. Que quiero modificar. Que quiero coser de nuevo. X. Esto. Yo les había preguntado. Y ustedes me dijeron. Ponganla en la cama. Pero como yo la he estado utilizando de alfombra. Tengo que lavarla otra vez. Pero básicamente la había comprado de segunda. Y me encanta. Vean el patrón tan lindo. Yo quiero tener como una alfombra. Pero tiene que ser muy grande. Entonces por mi atrás. Vamos con esta. Y me gusta mucho. Mucho como se ve. Y si. Ya con eso. Terminamos el tour. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Como les digo. Algo que no he solicitado. Pero que me gustaría compartir con ustedes. Siento que me pueden conocer un poquitito más. Por medio del cuarto. Del espacio en el que yo estoy casi que todo el tiempo. Así que los veo para el siguiente video. Chao.